Grupo Cero Televisión Vamos a comenzar en Televisión Grupo Cero un nuevo programa, un breve programa sobre medicina integrativa En principio voy a empezar yo pero seguramente tendremos algunos invitados Hoy quería hablaros de un concepto que es fundamental en medicina integrativa que es el concepto de permeabilidad intestinal En inglés hablamos de Leaky Gut Syndrome que es síndrome del intestino agujereado Este concepto históricamente, vamos a hacer un breve recorrido se empezó a observar en pacientes con sepsis con una infección bacteriana aguda grave y se vio que estos pacientes tenían una permeabilidad del intestino y se podía producir lo que se llamaba una traslocación bacteriana Es decir, las mismas bacterias del intestino o bien sus productos lipopolisacáridos productos de la pared bacteriana podían pasar la circulación general y producir una situación muy grave lo que llamamos un shock séptico o una coagulación intravascular diseminada que es que se producen trombos en diversos lugares del organismo conduciendo a una disfunción multiorgánica un fallo en varios órganos deja de funcionar el riñón, deja de funcionar el hígado, el corazón y el paciente termina falleciendo Entonces, en estos pacientes tan críticos fue en los primeros donde se vio que había una permeabilidad intestinal en el seno de la inflamación tan brutal que había por la sepsis Una sepsis es una infección bacteriana aguda muy severa con shock el shock tiene una serie de características pero fundamentalmente se relaciona con una hipotensión muy severa con una bajada muy severa de la tensión arterial de tal manera que los órganos no reciben suficiente riego suficiente flujo sanguíneo por la hipotensión Entonces, bueno, en estos pacientes fue donde se describió y luego esto fue aproximadamente a finales de los 90 principios de los 2000 y luego hay un gran investigador que vio que esta permeabilidad del intestino no se daba solo en pacientes agudos sino que podía haber una permeabilidad de menor grado en pacientes crónicos Y este es Fasano Este investigador que estudió esta cuestión es Fasano Es un investigador que relacionó la permeabilidad con enfermedades autoinmunes y que tiene un montón de publicaciones al respecto que es la permeabilidad intestinal La permeabilidad intestinal es que las células intestinales el intestino es como una especie de tubería muy larga de unos 12 metros de largo entre el intestino grueso y el intestino delgado y esa superficie es mucho mayor si contamos con las vellosidades intestinales es decir, las células del epitelio intestinal se localizan de tal manera que forman una especie de invaginaciones de vellosidades una especie de sinusidades lo cual aumenta la superficie absorptiva muchísimo no son 12 metros sino que son muchos más que dicen que como un campo de fútbol si extendiéramos todas las vellosidades intestinales entonces el intestino que es un órgano que siempre se ha pensado que es fundamentalmente absortivo y ahora vemos que tiene muchísimas más funciones pero absortivo quiere decir que lo que nosotros comemos llega a... después de haber sido procesado por diferentes partes del aparato digestivo la digestión empieza en la boca con la saliva por eso es tan importante masticar bien los alimentos porque ya las cialinas y las amilasas de la saliva empiezan a degradar esos alimentos empieza la digestión ya en la boca después se forma el bolo alimenticio que tiene que transcurrir por el esófago en el estómago tiene todo un procesamiento también gracias al ácido clorhídrico después sale del estómago pasa al intestino delgado allí se vierten las secreciones del páncreas de la vesícula biliar la vesícula biliar sobre todo nos ayuda a emulsionar las grasas con las sales biliares y el páncreas nos ayuda a digerir también las proteínas todo este proceso de digestión va a hacer que el alimento llegue ya en forma de quimo que se llama muy fácilmente digerible ya muy trabajado por todas esas enzimas de tubo digestivo y cuando llega al intestino delgado empieza a absorberse hay algunos nutrientes que se van absorbiendo en todo el intestino delgado y fundamentalmente en el intestino grueso lo que se absorbe es agua bien, todo este proceso de digestión y de absorción requiere que el epitelio del intestino es decir, la mucosa que recubre toda esa tubería esté en condiciones idóneas de absorción pero además el intestino no tiene, se ha descubierto últimamente que no tiene solamente funciones absorptivas sino que tiene funciones muy importantes que se relacionan con los microbios que habitan el intestino nuestra microbiota intestinal allí no solamente hay bacterias sino que también hay virus y hay hongos todo este proceso toda esta microbiota intestinal nos ayuda a muchísimas funciones hemos descubierto cada vez más funciones de la microbiota hay un proyecto que se llama el microbioma que estudia la microbiota de diferentes cavidades no solo del intestino sino también la microbiota de órganos genitales la microbiota de vejiga la microbiota del pulmón etcétera, etcétera todos los órganos donde hay bacterias que nos ayudan esta microbiota se caracteriza o se compone fundamentalmente si hablamos solo de los microbios, de las bacterias solamente se compone de bacterias sacrolíticas y de bacterias proteolíticas las bacterias sacrolíticas son las bacterias que van a metabolizar los hidratos de carbono y nos van a ayudar a digerir los azúcares y los hidratos de carbono un poco más complejos como son los almidones y luego están las bacterias proteolíticas las bacterias proteolíticas nos van a ayudar a metabolizar fundamentalmente las proteínas bien todas estas bacterias tienen un equilibrio muy fino y están los probióticos también tienen un equilibrio muy fino una homeostasis muy delicada y tienen que estar en equilibrio unas colonias bacterianas con otras colonias bacterianas se tienen que llevar bien y tienen que dejarse cada uno a ocupar su espacio cuando los probióticos que son las bacterias fundamentalmente beneficiosas que nos ayudan en muchas cosas nos ayudan a metabolizar ya hemos dicho los nutrientes los hidratos de carbono las proteínas nos ayudan en la constitución de nuestro sistema inmune nuestro sistema inmune se va constituyendo digamos en convivencia y en estrecha interacción con estas bacterias intestinales de hecho se ha visto que el sistema inmune de los de los recién nacidos que nacen por cesárea en vez de por vía vaginal hay una cosa súper súper bonita en esto y es la interacción entre las bacterias del nuevo ser del recién nacido y las bacterias maternas bueno antes se creía que la leche era estéril y también a través de la leche puede recibir el recién nacido bacterias bacterias de la microbiota de la madre pero antes de nacer durante todo su estadio de embarazo es posible que pasen bacterias a través de la placenta al feto y también después a la hora del parto en el canal del parto también pasan bacterias de hecho se ha visto que unos 15 días antes del parto más o menos un par de semanas antes del parto la flora de la microbiota de la madre del intestino de la madre migra hacia el aparato genital es decir las bacterias tienen como una especie de programa donde justo antes del parto se colocan en el canal del parto en la zona vaginal las bacterias intestinales de tal manera que el niño cuando nace va a tomar bacterias de la vagina de la madre pero sobre todo va a tomar bacterias del intestino de la madre que se han depositado ahí en la zona vaginal en el canal del parto entonces por los distintos orificios del neonato se absorben por la boca por la naricita por los ojitos entran bacterias del tubo digestivo de la madre y entonces la flora del niño va a tener que ver mucho con estas bacterias pero si el niño nace por cesárea las bacterias que se van a encontrar en su microbiota son fundamentalmente las bacterias de las manos del cirujano es decir bacterias del quirófano o bacterias de la piel de la madre al nacer por cesárea por la incisión de la piel se puede colonizar con bacterias de la piel de la madre y se ha visto que los niños que nacen por cesárea tienen problemas en la formación de su sistema inmune y que es un sistema inmune bueno problemas pueden tenerlos aunque obviamente hay muchas opciones hay ginecólogos que lo que hacen es que ponen una gasita dentro de la vagina de la madre y cuando el niño nace impregnan todos sus orificios con esa gasita que ha estado en la vagina para que la flora la microbiota que tenga el niño y que adquiera el niño sea esa microbiota vaginal que es la microbiota digestiva en realidad entonces cuando los niños estos que nacen por cesárea y que no se ha hecho esta maniobra pueden adquirir ciertas enfermedades que se relacionan con defectos del sistema inmune como pueden ser el asma la dermatitis atópica tienen más alergias bueno ese tipo de problemas entonces sí que parece muy importante que esta microbiota sea sana desde el inicio luego en esta microbiota van a influir muchas cosas como por ejemplo la toma de antibióticos y ahora desgraciadamente vivimos en un mundo donde los pediatras están a mi modo de ver abusando demasiado de los antibióticos en los niños tan pequeños son niños que cuando bueno cuando ya nacen con esta microbiota alterada y tienen tendencia a hacer más episodios de broncoespasmo o de asma pues hacen muchas bronquiolitis de pequeños y esto es un círculo vicioso porque empiezan a ponerle antibióticos estos antibióticos destruyen la clora intestinal del bebé más todavía hacen que su sistema inmune todavía esté más alterado y es como una especie de círculo vicioso del que es difícil salir después ¿no? entonces es muy importante y ya los pediatras lo están empezando a ver ¿no? que cuando ponemos antibióticos en estos niños es suplementar con probióticos también para evitar que su flora se destruya o para repoblar esa flora que se destruye con los antibióticos bien entonces esta microbiota intestinal que ya hemos dicho que tiene funciones con respecto a la absorción de nutrientes que tiene funciones de metabolismo nutrientes que tiene funciones de síntesis de vitaminas por ejemplo la vitamina K se sintetiza por las bacterias del colon pero no solamente la vitamina K las vitaminas B dependen estrechamente y de hecho se ha visto mucho en veganos los veganos se supone que como no comen nada de carne podrían tener un déficit de vitamina B12 que está fundamentalmente en los productos cárnicos no está tanto en la verdura pero se ha visto que si los pacientes veganos tienen una buena microbiota su microbiota se va a encargar de sintetizarse a B12 sin necesidad de que coman carne y que coman proteínas animales entonces una microbiota en buenas condiciones determina una buena síntesis de vitaminas B de vitaminas del grupo B bien además de la síntesis de vitaminas también sintetizan aminoácidos esenciales que no somos capaces de sintetizar y que tenemos que ingerirlos de la dieta pero nuestras bacterias sí que pueden sintetizarlos produce funciones de defensa en el sentido de que si nosotros tenemos unos probióticos saludablemente distribuidos pues es poco probable que sobrecrezcan otros patógenos por eso cuando tomamos mucho antibiótico las bacterias que no son de entrada patógenas es decir estas bacterias por ejemplo las bacterias proteolíticas pueden sobrecrecer mucho si bajan los probióticos y este sobrecrecimiento exagerado de bacterias por ejemplo del género clostridium que son bacterias proteolíticas hace que podamos tener sintomatología molestias diarrea alterando con estreñimiento crónico hinchazón abdominal después de comer que son todos síntomas de disbiosis de desequilibrio de la microbiota intestinal bueno yo creo que por hoy os he introducido un poco a las funciones de la microbiota y al concepto de disbiosis que es un desequilibrio en esa microbiota intestinal y de permeabilidad intestinal seguiremos por supuesto trabajando este tema quiero que estos encuentros estos breves encuentros que vamos a tener de medicina integrativa sean encuentros que no se prolonguen más allá de los 15 minutos para que sea posible de ver en esta vida tan ajedreada que tenemos y tan llena de cosas que hacer aunque ahora en el confinamiento es un buen momento para culturizarse acerca de cómo funciona nuestro organismo cómo funciona nuestro cuerpo las interrelaciones que hay entre el intestino y las diversas enfermedades crónicas que podemos padecer muchas gracias bienvenidos a todos hasta el nuevo pequeño programa de medicina integrativa en televisión grupo 0 es un placer ah por cierto yo no me he presentado mi nombre es Alejandra Menaza yo soy médico psicoanalista soy también internista soy médico internista y especialista pues mi trabajo es en medicina integrativa y me he ido especializando en las diferentes áreas de la medicina integrativa he estudiado medicina ortomolecular he estudiado zonoterapia y otras y otras algunas otras técnicas homeopatía también tengo cierta formación no muy completa ni muy extensa pero sí cierta formación básica entonces bueno con todas estas formaciones que iba haciendo de manera extraordinaria a lo que es la formación de un internista quiero daros a vosotros compartir con vosotros información para poder tener otro enfoque diferente de las patologías comunes que una enfermedad vista bajo otro prisma pasa a ser otra enfermedad por ejemplo el pronóstico de enfermedad crónica que tenemos a veces para muchas enfermedades puede cambiar puede transformarse en el sentido de que desde el abordaje integrativo por ejemplo una diabetes tipo 2 una diabetes del adulto puede con una dieta cetogénica resolverse y no tener ni que utilizar antidiabéticos orales ni que utilizar insulina de manera crónica es decir podemos cambiar el pronóstico de enfermedades que ya tenía un pronóstico cerrado y un pronóstico de enfermedad crónica este es un ejemplo nada más eso lo haremos hablaremos de la dieta cetogénica un día en mayor profundidad muchísimas gracias por escucharme seguiremos hablando de disbiosis seguiremos hablando del signo de intestino permeable porque da para mucho 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 muchos 15 minutos vamos a tener con el intestino permeable muchas gracias esto es publicidad todo lo que amaba está muerto soy la única que vive de mí por eso vine a verlo departamento de clínica grupo 0 psicoanálisis al servicio de tu salud te atendemos en Madrid y también en las consultas online llámanos al teléfono 917581940 esto es publicidad conferencias de psicoanálisis con psicoanalistas de grupo 0 te acercamos el psicoanálisis para que te acerques a él en grupo 0 televisión www.grupocero.org www.grupocero.org www.grupocero.org